¡Hola! Soy Malena Pitaro y estos videos son para luz, cámara, jabón. ¡Quédate en casa! La coronavirus, el virus, son gérmenes que tienen como una corona, que los gérmenes con una corona, vienen a la garganta, te hacen así en los pulmones y te tenés que ir al doctor a que te internen. Para evitar eso hay que lavarse las manos, hay que ponerse alcohol y tenemos que lavarnos la cara y los dientes. No tenemos que ir al doctor porque nos pueden agarrar los gérmenes. Esta es el agua con coronavirus y esta es el agua con jabón. ¿Qué estás haciendo ahí? Ahora se me enfrentó todo. Y si tocamos el agua con jabón, tocamos el virus y ¿qué pasa? Y se separa todo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo al jabón. Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sonia, tú te encuentras. ¿Se lavan bien las manos? ¿Sí? Bueno, hay que lavarse bien las manos Porque si no se lavan las manos Pueden venir los germenes Por eso, y les doy un saludo A mi maestra A mis amigos